...porque el que está zumbando en Mar del Plata es el coronavirus. Y los anguchitos de miga es la gente que se cuida o no se cuida, Miriam Astaita. Esteban, y nosotros nos trasladamos hasta el puerto, hasta la banquina. Y yo te voy a pedir, no te pongas nervioso, yo te voy a mostrar qué es lo que está pasando acá. Pero mirá, este es un sector de la banquina del puerto de la ciudad de Mar del Plata. Como podés observar, hay muchísima gente. Un quilombo, un quilombo. Es un sector... Ya está, un quilombo. No lo quería decir de esa forma, pero sí, podrás ver que hay mucha gente. Hay algunos caminando, algunos con barbijo, otros sin. Algunos están almorzando. Vamos a ver, obviamente están comiendo todo lo concerniente a pescado. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Hola. Hola, buenas tardes. No aprovechan de nada. Gracias. Bueno, ¿qué están comiendo? ¿Rabas, pejerreros? Raba, filé de merduza. Las chicas también están comiendo. ¿De dónde son? Somos de Quilmes. Vengan a disfrutar unos días. ¿Cómo están tratando el tema de la pandemia? ¿Tienen miedo? ¿Se cuidan? Sí, nos estamos cuidando y estamos todos con el protocolo que, como dice la gente, estamos en barbijo. Los sentaron a comer al protocolo. Al protocolo, todo como ustedes tienen que ser. Sí. Muchas gracias. Gracias. A ver, por acá. El protocolo... Por acá no, los señores no quieren, voy a pasar por acá, por el medio. Está almorzando el protocolo. Sí, te escucho, Esteban. No, que está almorzando el protocolo. Sí, sí. Y sí, viste que hay mucha gente. Acá es donde se retira la comida. Acá están comiendo en este lugar. A ver, acá una chica que está comiendo robas y cornalitos. Lo más, obviamente... Sí, típico. Lo que pide todo el mundo. ¿Cómo estás? Típico. Muy bien. Está muy rico acá, disfrutando un poco de vacaciones. ¿De dónde son? De San Luis. ¿Cómo están tratando el tema de la pandemia? ¿Tienen miedo? ¿Se cuidan? Nos cuidamos bastante, tratamos de estar por ahí aislados, así que... Pero nos cuidamos bastante, sí, por lo menos. ¿Cudieron el hecho de venir a la ciudad de Mar del Plata para este fin de semana largo por la cantidad de gente? Estamos parando en Necochea e hicimos un viaje ahora por el fin de, para Mar del Plata. ¿Fueron a Necochea porque había menos gente? Estamos en Necochea porque había así menos gente y tenemos familiares allá, así que... Bien. Muchas gracias. Saludos. Bueno, ahí tenemos entonces la opinión de la gente, ¿no? En este caso un matrimonio, una pareja que está parando en Necochea para que haya menos gente, vinieron a almorzar acá a la ciudad y ahora luego regresan nuevamente a Necochea. Esto es lo que está pasando, Esteban, en la ciudad de Mar del Plata en este Viernes Santo. ¿Sabés qué, Miriam? Esto mete miedo. Estas imágenes que estamos viendo meten miedo. Parece que están cumpliendo el protocolo, pero por las filas que estamos viendo uno cerca del otro, me parece que el protocolo se fue de Mar del Plata, se fue a otro lugar. Vaya a saber. Bueno, en fin.